¿Qué tal jóvenes? El día de hoy les voy a mostrar cómo elaborar un pizarrón mágico. Es un modelo muy sencillo. Vamos a utilizar macros como lo hicimos en el modelo de cálculo mental. Entonces, en este caso, pues vamos a seguir las instrucciones que nos da la hojita. Está publicada en la asignación, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, es un pizarrón mágico. Primeramente, nos dice que seleccionemos las 45 primeras columnas y asignarles el ancho punto uno. Entonces, voy a seleccionar desde A hasta AR, que más o menos ahí son las 45 columnas. Y recuerden que me voy a inicio, dar este formato, y nos dice ancho de columna. Selecciono, está en 10.71, me dice que lo ponga yo a 1.5, ¿ok? Aceptar en automático se va a reducir a una cuadrícula considerable, ¿ok? Después, me dice que seleccione el rango de celdas C2 hasta AR2. Ajá, que prácticamente serían, pues, todas las que están ahí. Y les ponga un color de relleno azul. Recuerden que utilizamos el botecito y azul. Puede ser este azul, el mismo que nos está marcando ahí en el modelo del libro. Ajá, dice que repita este procedimiento, rellenar las celdas, desde C3 hasta C28. Entonces, C3... Perdón, ahí hubo un error. Está mal el relleno. Ajá, es C2. Está diciendo que es C2. Ajá, entonces es C2 hasta AR2. Entonces, marco ese relleno. Después me dice que es de C3. Ajá, ahora sí coincide. C3 hasta C28. Marco también ese relleno. Posteriormente, me pide que también sea de D28 hasta AR28. Ajá, entonces es en la parte de abajo. De D28 hasta AR28. Después, finalmente me dice que sea de AR3 hasta AR27. Ajá, de esta manera pues va a quedar cerrado como si fuera un rectángulo. Ok, hasta ahí ya tenemos marcado. Ajá, después nos dice que vamos a tener un pizarrón, por así decirlo, y ese es el contorno del pizarrón. La parte de dentro es la parte donde se escribe. Ajá, nos dice que por fuera del tablero rellenemos el rango D1. Ajá, hasta el rango AQ1 con los números del 1 al 40. Entonces, pongo el 1, el 2 y simplemente los arrastro para que me los numere en automático. Ajá, hasta el 40. Pero ahí me especifica que tienen que ser en tamaño de 6 puntos. Si no, los que ya llevan dos números, pues sencillamente no van a caber. Entonces, me voy al tamaño de fuente. Veo que llega hasta el 8. Entonces, borro y pongo de manera manual el número 6. Y así ya se van a ver mis números. Ajá, pequeñitos, pero se van a ver. Después me dice que del rango B3 hasta BBX7, coloque los números del 1 al 25. Entonces, B3, 1, 2. Lo mismo, arrastro. Tienen que llegar hasta el número 25. Ajá. Igual, lo mismo. Los de dos cantidades no se van a ver porque no caben. Vamos a poner a tamaño número 6 puntos. Ajá, para que se visualicen, aunque pequeñitos. Después me dice que coloque el cursor en la celda A1 y ejecute el comando grabar macro, que fue el que utilizamos la clase anterior. Entonces, doy clic en la celda A1. Recuerden que me voy a desarrollador. Grabar macro, que es el que utilizamos la clase anterior. Dice grabar macro 1. Le voy a poner ahí, este, cruz, guión bajo, roja. Ajá. Porque si no, no nos acepta ese nombre. Si dejamos espacio. Ajá. Y presiono el botón aceptar. Ahora, me dice que seleccione el rango S3 hasta AB27. Entonces, localizo S3 hasta AB27. Ajá. Y en este caso, los rellene de color rojo. Puede ser toda una línea sin salirme de la pizarra y sin caer en el marco de color azul. Entonces, igual le pongo un relleno. En este caso va a ser de color rojo. Ajá. Después me dice que haga lo mismo con el rango D11. Que en este caso quedaría un poquito más abajo. No necesariamente el D11. Y igual que quede de un tamaño considerable. Para que parezca una cruz roja. Y le pongo también relleno. Ajá. Ahí está. Ustedes más o menos lo centran. ¿Ok? Y coloco el cursor nuevamente en la celda A1. Y detengo la grabación del macro. Ajá. Detener grabación. Ahora, dice que coloque un botón en la parte inferior. Aunque yo lo voy a colocar del lado derecho. Porque si se dan cuenta, tengo que estar desplazándome hasta abajo para ir poniendo el botón. Entonces, lo voy a poner del lado derecho. Ajá. Recuerden que para un botón, es aquí mismo en la herramienta desarrollador. Y es donde está insertar la cajita como con herramientas. Y es la primera opción. Ajá. Lo selecciono. Dibujo mi botón. Y me va a pedir que le asigne un macro. En este caso, el macro que le voy a asignar es cruz roja. Aceptar. Botón 1. Y le voy a poner ahí. En lugar de botón 1. Le voy a poner pintar. Ajá. Pintar. Ok. Después, me dice que cree otro botón. Otro macro. Pero con el botón borrar. Es decir, voy a quitar esa cruz. En eso radica el pizarrón mágico. Entonces, vuelvo a repetir lo mismo para grabar otro macro. Grabo otro macro. Grabar macro. Ahora le voy a poner borrar. Así, simplemente borrar. Clic en la celda A1. Y ahora selecciono. Lo que había coloreado de rojo. Y lo voy a poner en blanco. Ajá. También lo que está de manera horizontal. También lo pongo en blanco. Ok. Termino de grabar el macro. Doy clic otra vez en A1. Me voy a desarrollador. Detener grabación. Y ya está. Ahora voy a insertar el otro botón. Desarrollador. Insertar. La primera opción. Lo dibujo aquí. Y le asigno el de borrar. Voy a tener dos macros guardados de ahí. Borrar. Aceptar. Le pongo en lugar de botón 2. Borrar. Y ya está mi modelo. Lo pruebo. Si doy clic en pintar. Tiene que aparecer mi cruz roja. Si doy clic en borrar. Tiene que desaparecer. Pintar. Borrar. Ajá. Pintar. Borrar. Ok. Lo guardo con el nombre Pizarrón Mágico. Recuerden que es guardar como. Examino. Mis documentos. Le pongo el nombre de Pizarrón Mágico. Aceptar o guardar. Me dice. Las siguientes características no se pueden guardar en los libros sin macros. Proyecto debe guardar para seguir guardando el archivo como libro sin macros. Haga clic en sí. Simplemente le damos que sí. Ajá. Y no hay problema. Ok.